Si deseas obtener el pixel de Facebook para enlazar la red social con tu página web, tienes que hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia Google y colocar Facebook Business, como aparece aquí. Una vez dentro del buscador de Google, le damos a Login. Seguidamente nos va a aparecer esto, pero antes tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Facebook. Ahora nos dirigimos hacia este recuadro, donde dice Todas las herramientas, y nos dirigimos hacia Administrador de Eventos. Una vez dentro, nos van a aparecer estas imágenes. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la izquierda y darle a Conectar Orígenes de Datos. Le damos a Web, Conectar, y aquí vamos a colocar el dominio de nuestra página web. Una vez puesto, le damos Crear Pixel. Una vez completado el paso, nos va a aparecer en la opción de Píxeles el identificador, el cual es este. Una vez copiado, nos dirigimos hacia el panel de agentes, nos vamos hacia Configuración, Facebook Pixel ID, y una vez dentro, colocamos el identificador que nos dio Facebook, lo colocamos en Pixel ID, y le damos Guardar. Y listo, ya tienes indexado Facebook con tu página web. ¡Gracias!